Cuando se plantea aquí el nombre de Dolores Ibaruri, la pasionaria, es porque creo que sabe usted, además la licenciada en Derecho tiene perfecto conocimiento qué papel jugó esta mujer en la transición española, es decir, de lucha por la democracia y la libertad. Me parece demencial que compare usted la calle de Dolores con el nombre del crucero Canarias que mataron, porque ella no mató a nadie, sino todo lo contrario, ella fue reprendida y represaliada y en la cárcel por los franquistas, porque luchaba por la libertad y el derecho de este país. Entonces me parece ya el tono, me ha hecho usted que lo pierda, porque creo que se han pasado tres pueblos, tres pueblos con comparado. Me parece muy bien que acepten la propuesta del Grupo Socialista, que ya de antemano acepto las dos propuestas que han hecho, pero que lo traiga usted encima de esto a remolque para cambiar la calle de Dolores, pues me parece muy desacertado por su parte, muy desacertado, sobre todo porque es que no tiene nada que ver, si hablamos de memoria democrática al cumplimiento, no tiene nada que ver con lo que usted está planteando, nada, absolutamente nada que ver, pero nada, lo veremos en el Pleno porque esa es su intención, pues la veremos, igual que la de Fraga Iribane, que también la quiten, la quiten, quítenla, quítenla también. Me parece que no procede. No decir más, siento haberme alterado, sobre todo porque el tono he pretendido que sea más normalizado, pero es que creo que usted se ha decidido, se ha decidido con esa comparación, y creo que te debería de ver en cuando medir algunas cuestiones, que las medimos los demás y no entramos, porque creo que no hay sensibilidades, entrar y sobre todo cuestionar el nombre de Dolores, cuando ha sido una luchadora, una mujer que ha sido represaliada por el franquismo durante muchísimos años y que ponga usted aquí en cuestión el nombre de la calle de esa persona. Me parece muy desagradable y muy fuerte. Cúmplase la memoria democrática, que es lo primero que hay que hacer, que no están haciendo y que está aprobada por unanimidad. Muchas gracias y a votar. Perdonen, 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 no estamos en un concierto, aquí no se puede aplaudir. Vamos a votar el punto. Voto a favor del punto. Unanimidad. Muchas gracias. Punto número ocho. Es unanimidad, ¿no, señor alcalde? Sí, sí, es unanimidad. Punto número ocho. Disculpen, no sé si le tenemos que hacer llegar al secretario los dos acuerdos que hemos añadido por escrito, o se lo hacemos a través de Izquierda Mida. Se lo agradecería, sí. Punto número ocho. Punto número ocho. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos en apoyo a la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con respecto a las policías autonómicas. Muchas gracias. Tiene la palabra el proponente, señor Cazorla. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, hoy traemos aquí una moción que realmente creemos que es importante. Yo no voy a utilizar la terminología que utilizan algunos de mis compañeros de temas de oportunismo y demás. Yo creo que en política, siempre y cuando que se hable de lo que le afecta a los ciudadanos, todo es oportuno. Otra cosa es que se utilice hacia un lado o hacia otro. Pero yo creo que no hay oportunismo, sino la oportunidad de los que estamos llevando a cabo la dirección política a nivel nacional, autonómico y local de llevar y cambiar las cosas por bien de la oportunidad de ayudarle a los ciudadanos. Bien, en esta moción que traemos hoy aquí intentamos que el plenario, que todos los compañeros de los distintos partidos que formamos este plenario apoyemos la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de la Policía Autonómica de España. Creo que nadie será contrario a afirmar que la seguridad en cualquier país, no solamente en España, es la variable más apreciada por los ciudadanos y conjuntamente con el empleo y la estabilidad salarial. Creo que tampoco se cuestiona en ningún sitio de Europa el enorme prestigio y a nivel internacional que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España. España, en concreto, según los últimos datos de los que disponemos, que es en enero del 2017, teníamos un total de Policías Nacionales y Guardias Civiles de 138.883, casi 140.000. Policía Nacional, estamos en torno a los 65.000 y la Guardia Civil en torno a los 74.000. La Policía Autonómica es algo que está en menor proporción, 25.723 efectivos a fecha de enero de este año, perdón, del año 2017. Los Mossos de Escuadra estaríamos en 17.000, la Echancha en 7.700, la Policía Foral en 900 y la Policía Canaria en 100. Pues bien, existe una diferencia salarial entre la Guardia Civil y la Policía Nacional con respecto a la Policía Autonómica, que es realmente injusta y realmente inapropiada desde hace muchos años. Desde el pasado 15 de septiembre, la Mesa de Castilla y León, para la justicia salarial de los policías, adoptó, entre otras propuestas, la realización de cuantas acciones fueran necesarias para dar a conocer, ante la sociedad civil, la existencia de una desigualdad retributiva en ambos cuerpos. Desde que se creó la primera Policía Autonómica en España, en el País Vasco, la Archancha, que fue en el año 1994, las desigualdades en los derechos sociolaborales y en los salarios son brutales. Un policía nacional, en una escala media, equiparable a un teniente en la Guardia Civil, puede estar en unos 43.000 euros de media al año. Un mozo de escuadra, equiparable también en un salario medio a esa misma categoría, puede estar en 56.000 euros al año. Un diferencial de más de 9.000 euros al año. La diferencia de sueldo puede llegar en muchos casos a superar el 30%. Para un ejemplo más básico, un Guardia Civil, que puede percibir unos 1.500 euros aproximadamente cuando sale de la academia. Un poco más, la Policía Nacional, entre 1.500 y 1.600 euros, en el mismo escalafón, en la misma situación, un policía autonómico recién salido percibe 2.300 euros. Esta diferencia es grande. Han sido muy pacientes durante muchos años, pero estamos viendo ya que la ciudadanía percibimos como una verdadera injusticia lo que está ocurriendo. Es verdaderamente indigno. Las diferencias retributivas que se producen en los restantes complementos específicos, como son la hora extra o como son los complementos de nocturnidad y su reflejo en las cotizaciones o en las pensiones, es algo discriminatorio. Con respecto a la hora extra, les pongo un ejemplo muy evidente para que todo el que no escuche pueda saber de lo que estamos hablando. Un policía o un Guardia Civil puede cobrar en una hora extra, con todos los condicionantes que tienen, que son muchos, unos 10 euros. Un mozo de escuadra, por poner el ejemplo, cobra 19,70 euros la hora. Más graves son las jubilaciones. Después de estar 30 años de servicio o más, un policía nacional o un Guardia Civil básico, neto, puede cobrar aproximadamente de media unos 1.290 euros. Y, sin embargo, un mozo de escuadra, en cuanto se jubila, tiene netos 2.000 euros. Creo que después de 30 años de esa lucha sindical, claro, ¿quién se puede sindical? Porque realmente la Guardia Civil sabemos que no se puede sindicar, aunque existe sindicato, pero la Policía Nacional sí. Una asociación como Jusapol, en unión con el resto de asociaciones, se está moviendo y reivindicando lo que les pertenece. Es hora de equiparar los sueldos. Estas diferencias, que oscilan de 600 a 800 euros mensuales, no son tolerables. La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley Orgánica 18 de 1986, establece en su artículo 6 que tendrán derecho a una remuneración justa que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y el resto que comporta su misión, así como la especialización de ellos, los horarios y su peculiar estructura. Sin embargo, resulta evidente que el Gobierno no está cumpliendo con esta obligación, pues la diferencia salarial sigue existiendo y cada vez se hace más grande. Por ello, solicitamos a todos los partidos, tanto el Partido Socialista, Izquierda Unida como el Partido Popular, el apoyo unánime para acordar esto lo siguiente. Primero, presentar ante el Gobierno de la Nación, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía y Hacienda, la toma de razón y de concienciación por parte de este ayuntamiento de la existencia de un trato desigual e injusto en la retribución de la Policía Nacional y la Guardia Civil respecto a los Mossos de Escuadra, la Policía Foral de Navarra o la Policía Autonómica del País Vasco. Segundo, instar al Gobierno de la Nación para que adopte cuantas medidas sean necesarias para la equiparación salarial de la Policía del Estado y ello en relación con todos los aspectos retributivos y complementos específicos, horas extras, complementos de nocturnidad, etcétera. Desde Ciudadanos hemos intentado desde el primer minuto ponernos al lado siempre de las clases, perdón, de las personas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que lo están pasando mal. Hemos pedido dentro de las exigencias para poder apoyar al Gobierno actual, esta equiparación actualmente ya se ha dicho que son 1.500 millones de euros lo que haría falta en tres años. Hemos pedido 500 millones de euros para este año y esperamos y deseamos que esa equiparación sea una realidad. Nuestro líder de Ciudadanos, Albert Rivera, advertía al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si no cumplía los preacuerdos presupuestarios ya pactados, como es la equiparación salarial de los policías nacionales y la Guardia Civil, nuestro partido no iba a apoyar el presupuesto general del Estado para el año 2018. Pues bien, a finales del mes de diciembre, Albert Rivera decía directamente al Partido Popular que dejaran de marear la perdiz. La equiparación salarial de los policías y de la Guardia Civil no es algo negociable. O se tiene ese derecho justo o no tendremos ese apoyo a los presupuestos. Primero decían que iba a faltar dinero. Luego en las últimas reuniones escuchábamos y veíamos al ministro Zódido que afirmaba estos últimos días que se iban a aportar 600 millones de euros en tres años. Esto es insuficiente. Por ejemplo, de españoles, concretamente en Almería estamos hablando de dos mil efectivos aproximadamente entre policía y Guardia Civil, que están pasando, y esas familias lo están pasando muy mal durante muchos años, y creemos que es una injusticia. Porque si con el mismo sueldo y con el mismo trabajo realmente no se cobra lo mismo, hay una verdadera injusticia que hay que ponerle coto. Así pues, le pedimos a todos los miembros del plenario que apoyen esta reivindicación y que sea trasladada, como hemos dicho en los términos de la moción, al Gobierno de España. Muchas gracias. Muchas gracias. Una intervención más. Señora Román. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar decir que vamos a apoyar la moción. Pero, señor Cazorla, no es una cuestión de que no le preocupe que le llamamos oportunismo, pero es que al final hay que decírselo claramente. Mire, en el 2016, ustedes, junto con el Partido Popular, rechazaron igualar las condiciones de la Guardia Civil los presupuestos generales. Es decir, parece que es que ahora nos preocupa de pronto. Parece que nos preocupa. Pues mire, a nosotros nos preocupa la equiparación salarial de la Guardia Civil desde hace unos pocos años. Desde el 2006 llevámoslos planteando las modificaciones en el Parlamento, mi grupo. Y fíjese si no nos preocupará a este grupo, que nos preocupa bastante, y es que nosotros sí pedimos la sindicalización del cuerpo, la defendemos. Y además, en reiteradas ocasiones, nos hemos reunido con ellos cuando no estaban reconocidos como organización. Nosotros nos reuníamos con ellos porque entendemos que es un cuerpo que no está militarizado y que tiene unos derechos como trabajador y trabajadoras y que deben de ser reconocidos. Es decir, que estamos desde luego preocupados, no ahora, ni con los mozos de escuadra, ni con ningún cuerpo autonómico, sino desde hace bastantes y algunos años. Igual que con la policía, exactamente que con la policía. De hecho, hemos podido conseguir, entre otras cosas, que la policía pueda organizarse sindicalmente y la Guardia Civil no. Pero bueno, todo se andará. Es decir, que nosotros estamos desde luego bastante preocupados y solidarios con el tema porque entendemos que todos los trabajadores tienen que tener unas condiciones y unos salarios dignos. Pero claro, nos sorprende que la traigan esta moción, pues ya le digo, por lo que ustedes en el 2016, perdón, rechazaron con el Partido Popular para que se pudiera ya mejorar las condiciones salariales de estos trabajadores y trabajadoras. De todas formas, decirles, si no lo sabe, que se ha hecho un acuerdo que ha salido públicamente y que ustedes han apoyado. Un acuerdo con el nuevo ministro ministro Zoido, que por supuesto que no compartimos porque no es la reivindicación que quieren los trabajadores. Pero les recuerdo para que lo sepa que hay un acuerdo ya hecho, que está muy bien, pero que no hay que acordarse al calor ahora de nada, sino hay que acordarse de los trabajadores y de las trabajadoras desde que su situación laboral no es buena ni regular y no al calor de no sé qué, porque ahora procede. Decirle que vamos a apoyar la moción porque, insisto, nosotros es un tema que nos preocupa este grupo. De hecho, antes ha sido y ahora es parlamentario del Grupo Unidos Podemos, el que fue presidente de la Asociación de la Guardia Civil. Así que imagínese si no tenemos sensibilidad con el tema y bastante. Así que votaremos favorablemente. Gracias. Muy bien, señora Román. Señor Pérez Nava. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días. Nosotros vamos a apoyar, lógicamente, esta reivindicación. Recuerdo el pleno del mes de octubre en el que reconocimos moralmente todo lo aquí presente en la labor de la policía y la Guardia Civil con motivo de lo sucedido en Cataluña. Y recuerdo, no sé si estaba aquí o no, puesto que estaba en el público, un guardia civil o un policía que nos dijo en aquello entonces, nos dijo aquel día, está muy bien el reconocimiento moral, pero ahora toca el reconocimiento salarial. Eso lo dijo y lo recuerdo. Y por lo tanto, lo vamos a apoyar. Lo hemos hecho también activamente, apoyando su plataforma, las firmas que están recogiendo, pero además lo hemos hecho también como grupo político en el Senado, en el que en el mes de diciembre, el día 13 en concreto, se aprobó una moción por parte del Grupo Socialista por unanimidad de todos los grupos políticos, en el que se reclamaban 1.800 millones de euros para esta equiparación salarial a tres años. 500 millones de euros en 2018, 500 millones en 2019, 500 millones en 2020, además de otras cuestiones que se han citado aquí, como son mejoras en complementos y en otras cuestiones en las que también han sufrido muchos recortes. Además de un cambio notable en sus medios materiales y en la infraestructura que necesita la policía y la Guardia Civil, cuerpos altamente profesionalizados, puesto que tengo que decir que tenemos una de las mejores policías y Guardia Civil o cuerpos de seguridad del Estado de todo el mundo. Todos decimos lo mismo, pero es verdad, cuando llegan los momentos difíciles, la lucha contra el terrorismo o todo lo que puede suceder y las nuevas amenazas que tenemos, ahí están nuestra policía, la mejor formada y nuestra Guardia Civil, garantizando con entrega, con eficacia, los derechos y las libertades de todos los españoles, cumpliendo con la Constitución. Cuando fueron a Cataluña fueron a cumplir la Constitución. Y eso, se ha dicho aquí también y yo lo reafirmo, es un elemento no solamente de seguridad básico para los ciudadanos, pero también para nuestra economía. Es un valor añadido a nuestra proyección como país de un destino estable y seguro y de una ciudadanía perfectamente cubierta con seguridad. Por lo tanto, la profesionalidad y entrega, pero además la peligrosidad inherente a vuestro trabajo, me dirijo a ellos que están aquí, exigen y justifican hoy más que nunca, ya unas retribuciones dignas y acordes con la dificultad y el riesgo en vuestras funciones. Esta profesionalidad se resiente, lógicamente, cuando hay unas diferencias salariales respecto al resto de policías, puesto que todos son policías. El acuerdo al que el señor Cazorla nos trae aquí, que es fruto de esa mesa salarial de Castilla-La Mancha del 15 de septiembre, en lo matizado después, se suma lo ya acordado por el Senado y en el que todos los grupos políticos, sin ninguna enmienda, incluido el Partido Popular, que allí es mayoritario, acordaron como hoja de ruta con el ministro Zoido, ahora más ocupado en vigilar coche y capó y helicóptero, pero es verdad que toca ya que se ponga a negociar ya de una vez por todas esas condiciones. Y, por lo tanto, señor Cazorla, nosotros, estando de acuerdo en el punto que usted trae, que es general y con la matización que usted ha hecho y que yo hago, es que nosotros lo que queremos es la hoja de ruta que se marcó por todos los grupos políticos y aceptada por el ministro. Y es que toca ya introducir 500 millones de euros como mínimo en el 2018 cuando presenten los presupuestos. Estamos hablando, si lo trasladamos a Almería, a la provincia, que eso afectaría en este momento a 2.263 policías y guardias civiles, 2.263 familias que verían incrementadas en torno a 400 euros mensualmente, por la diferencia que hay ahora mismo con policía autonómica. Y, además, nosotros también exigimos, dentro de esas medidas, exigíamos también revisar los diferentes complementos salariales y adaptarlo a la nueva realidad social, pero también la tasa de reposición de todos los policías y guardias civiles que no se han cubierto, en Almería, por ejemplo, en la provincia 120, elevarla en los presupuestos del 2018 al 150 por ciento por el desfase tremendo que llevamos y, sobre todo, incrementar partidas también en infraestructuras y medios materiales. Lo dicen ellos y nosotros también no hacemos eco. Toca ya, de una vez por todas, darle un impulso a estas medidas. Hay que acabar con un agravio histórico. En el 2006 se negoció con las organizaciones y con la policía y la guardia civil una equiparación a tres años. Llegó la crisis, se rompió solidariamente. Policía y guardia civiles en todo este país contribuyeron a no reclamarlo. Entendían la situación que se estaba viviendo en este país. Pero ahora que se habla de recuperación económica, que existe, lo que es necesario es que llegue también la recuperación social. Muchas gracias. Gracias. Señor Pérez Navas, turno de palabra para el señor Guzmán. Muchas gracias, señor alcalde. Hace unos meses tuve el privilegio de acudir a un barco que había traído la Armada Española y un legionario me enseñó una foto de un cuadro donde se veía una pradera verde con una familia y que estaba pasándolo un día bonito, con un día de sol. Y debajo de esa pradera verde se veían muchas manos, muchas manos. Y la verdad es que yo creo que eso es una imagen que resume la realidad de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad donde podemos convivir en paz y en libertad, porque hay muchas mujeres, muchas manos de muchas mujeres y de muchos hombres, que desde el anonimato, en la mayoría de los casos, prácticamente en la totalidad, pero siempre desde el deber y desde la profesionalidad, sustentan los pilares, los pilares básicos que rigen nuestras normas de convivencia. Y entre esas manos, unos principales protagonistas son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y creo firmemente que todos les debemos, todos les debemos una deuda de gratitud. Y creo firmemente que además es un deber de todo demócrata el respaldar siempre a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este grupo político que ahora mismo estamos aquí, represento, y los que antes han estado aquí representando también a este grupo político, siempre hemos tenido de verdad una sensibilidad especial, una sensibilidad especial hacia los cuerpos de seguridad del Estado. Y muy especialmente cuando, gracias a la policía local y a los propios cuerpos de seguridad del Estado, muchos compañeros no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, ya que hay algunos concejales que lo vivieron, tuvieron que ser escoltados para poder realizar su trabajo, puesto que estaban amenazados por la banda terrorista ETA. Siempre, siempre, este grupo político hemos respaldado el trabajo que habéis realizado las personas que formáis parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y lo hemos hecho hace poco también, cuando a nivel nacional ha habido una campaña de desprestigio bestial hacia las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, hacia nuestra Policía Nacional y hacia nuestra Guardia Civil. Y lo hicimos en el Congreso, donde ya pedimos y exigimos también incluso la equiparación salarial con una proposición de la ley. Lo hicimos en este pleno y lo ha recordado el señor portavoz del Partido Socialista. Y lo hicimos también en la Diputación de Almería, cuando mi compañero Javier Aureliano también elevó una moción en el mes de octubre, donde ya exigíamos al Gobierno la equiparación salarial. Miren ustedes, este equipo de Gobierno también y este alcalde conocemos de primera mano la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mi suegro Guardia Civil, mi cuñado también, el padre del alcalde también y tenemos muchos familiares, policías, miembros del equipo de Gobierno que tienen padres y hermanos en los cuerpos. Sabemos lo que es estar de guardia, sabemos lo que es no llegar a casa hasta que no termina el servicio, porque lo primero es terminarlo. Sabremos el sobreesfuerzo que están haciendo todos ustedes, lo sabemos de primera mano, por estar en un nivel 4 de alerta terrorista. Sabemos la labor que están realizando con la llegada de pateras a esta ciudad y la labor humanitaria que están haciendo y el cariño con lo que lo están haciendo. Y sabemos también lo que es sentirse frustrado cuando, por desgracia, después de una detención se ve al detenido al poco tiempo en la calle, por culpa o por los derechos o garantías de los que antes también hemos puesto y hemos hablado. Y miren ustedes, nosotros este equipo de Gobierno no somos delegados de ningún partido político, ni tampoco somos seguidores de nuestro amado líder. Nosotros solo y exclusivamente somos humildes y representamos a nuestra ciudad. Y mientras que este alcalde siga gobernando esta ciudad y este equipo de Gobierno, sí van a tener un sí rotundo de apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional, a la Guardia Civil en su labor y defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Van a tener un sí rotundo en las mejoras de los materiales de seguridad. Van a tener un sí rotundo en la mejor mantenimiento y la construcción de nuevas instalaciones. Van a tener un sí rotundo en la equiparación salarial. Y van a tener también un sí rotundo en la equiparación salarial también de los jubilados de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Y ya se plasmó en un preacuerdo que se hizo en el mes de enero. Miren ustedes, siempre hemos estado a su lado. Seguimos estando y lo seguiremos estando. Porque nosotros nos sentimos orgullosos y agradecidos a la labor que realizan. Y miren ustedes, al resto de grupos políticos permítanme que me dirija y les pida que por favor no se quede esta moción en una reivindicación. Y que hagan llegar dentro de su delegación a sus representantes o a sus amados líderes la necesidad imperiosa de la aprobación de los próximos presupuestos. Porque sin presupuestos generales del Estado va a ser muy difícil y más complicado el poder llegar a ese objetivo. Muchísimas gracias. Y me hubiera gustado también que en esta moción hubiera habido algún apartado de reconocimiento a la labor dentro del acuerdo a los reconocimientos a la voz de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como hubo en la moción que presentó el Partido Popular en el mes de octubre. Pero bueno, entiendo por qué es la base sobre la cual se fundamenta esta equiparación salarial. Pero entiendo que, y quiero agradecer, y lo digo aquí también al grupo de ciudadanos que haya traído esta moción, porque es bueno que siempre, aunque sea o pueda ser atemporal, siempre se hable y siempre se hable bien de la gente que de verdad merece la pena y los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado son ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guzmán. Pues por concluir, señor Cazorla. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo agradecer de antemano a todos los grupos políticos el apoyo y simplemente voy a hacer unas cuantas matizaciones. La señora Amalia, decirle, señora Amalia, que las cosas hay que afrontarlas cuando llega su momento. Y su momento se llama oportunidad, no es oportunismo. Usted no ha entendido la diferenciación de las dos palabras. Y porque ahora es cuando se está debatiendo y hay que aprobar los presupuestos del Estado, no dentro de un año, ni dentro de diez, ni dentro de tal. Señor Pérez Nava, totalmente de acuerdo con usted. El tema de los sueldos y los dos mil y pico policía y guardias civiles que hay aquí en Almería, yo creo que es… se merecen tener un sueldo digno, porque tienen familias, tienen hijos y se sacrifican esas familias y esos hijos más que ellos en el día a día. Pero también es necesario algo que voy a decir ahora al final, que también estoy de acuerdo con usted. Yo, de verdad, que el que pueda pensar que desde Ciudadanos apoyamos esto porque es algo de oportunidad, pues preguntémoselo a los miles y miles de personal que está en los cuerpos de seguridad del Estado. Y le digo esto porque esto no es un capricho. No es un capricho la equiparación salarial, es un compromiso que el propio Partido Popular incluyó en sus programas electorales y que hasta ahora no ha cumplido. No es un capricho que nosotros, como ciudadanos, obligáramos para el acuerdo de investidura que también se pusiera eso e importe. Ya no hay una excusa para poder ponerlo en marcha. Insisto, no es un capricho. Son señores que luchan, sois señores que lucháis contra la corrupción y contra el terrorismo, que habéis defendido la Constitución como nadie y que todas nuestras leyes están amparadas por una ejecución que de alguna forma, de una forma u otra, cuando es necesaria, tenéis que llevarla a cabo. Sois capaces de algo que a mí me pone los pelos de punta, que es anteponer vuestras vidas para salvar todas las nuestras. Yo no entiendo cómo se puede mirar a otro lado o cómo se puede marear la perdiz. No se marea la perdiz cuando se os requiere y cuando se os necesita. Tampoco se debe marear la perdiz, ni cuando se tuvo en cuenta poner un dinero a la policía autonómica que fuera diferente del resto de policías. Tampoco se tuvo en cuenta esa gran labor que hace a nivel nacional. Yo reivindicaría algo para concluir, yo reivindicaría dos cuestiones. Una, más efectivos para Almería, y en eso estoy con usted, señor Pérez Nava. Almería somos puerta de entrada a Europa y es necesario. Estos señores, aquí en Almería, saben, en los dos cuerpos, que lo están pasando muchas veces muy mal. Termino ya, señor alcalde. Vaya concluyendo, por favor. Termino ya. Hay que aumentar la plantilla, necesitamos más efectivos, pero también le pediría al resto de grupos políticos que no fueran un freno para apoyar los presupuestos, porque que estos señores puedan tener esos 500 millones de euros más en este año depende muy mucho de que los presupuestos estén en vigor. Simplemente invitarle a todos, estaremos con vosotros el próximo viernes, día 3, mañana, para reivindicar con esas más de 90.000 personas que estuvieron en Madrid y las más de 120.000 en Barcelona, para reivindicar esta causa que es justa, que es en defensa de vuestra propia dignidad, en defensa, sobre todo, de los propios ciudadanos de toda España. Muchas gracias por vuestro trabajo y seguid en esta lucha que finalmente yo creo que se conseguirá. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a votar la moción. Voto a favor. Unanimidad. Punto número 9. Punto número 9. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la realización de un convenio urbanístico de gestión para los viales y caminos públicos del Cortijo Córdoba y de un plan sistemático de actuaciones en la zona. Muchas gracias, señor secretario. El proponente, señor Burgos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias de nuevo por permitirme que intervenga en esta moción que traemos hoy al pleno. Una vez más queremos hacer visible y darle voz a los barrios de Almería. Si bien es cierto que todos los grupos sistemáticamente traemos mociones de este tipo, no es menos cierto que son… hemos hablado mucho hoy de oportunidad y yo creo que esta es oportuna de nuevo, una vez más, traerla para darle esa visibilidad y la voz a los barrios que lo necesitan y poner sobre la mesa las dificultades que estos tienen la mayor parte de las veces. Hoy vamos a hablar y vamos a exponer la problemática que tiene el Cortijo de los Córdoba. Cortijo de los Córdoba, un barrio de Almería que tiene más de 300 vecinos que diariamente se tienen que enfrentarse a abandono y al olvido por parte del ayuntamiento y lo que formamos parte de este pleno. Es cierto que debemos de una vez por todas acabar ya con esta centralidad a la hora de acometer las acciones que se tienen en los barrios y si bien es cierto que se hacen algunas de ellas, pero es verdad que hay que hacerlo ya mediante la ejecución de un plan que acometa de una manera definitiva la diferencia que hay entre los barrios. Es por ello que los ciudadanos en este caso demandan la mejora, la mejora como siempre suele suceder en los barrios, de los viales, de servicios de limpieza, de la iluminación y la seguridad ciudadana. Esto en la actualidad no es posible porque el sistema de gestión que tiene el barrio no tiene sistema de gestión y entonces hay que plantear un sistema urbanístico de manera que se puedan acometer estas actuaciones por parte del ayuntamiento. La propuesta que desde el grupo proponemos a la corporación es que se acometa el sistema de gestión más adecuado y quiero hacer un matiz porque en la moción se hacía referencia a un convenio urbanístico de gestión, pero entendemos que buscando por parte de los técnicos en los servicios municipales quizás sea más adecuado buscar otro sistema que podría ser quizás expropiación o algún tipo de cooperación antes que el sistema de gestión. Por esto en este caso queremos modificar en la parte de los acuerdos lo que sería referente al sistema de gestión de los viales por un sistema más adecuado de planeamiento. Estamos convencidos totalmente de que los barrios no solo hay que ir a huir, sino también a solucionar. Del acuerdo presupuestario que tenemos hecho con el Partido Popular ya propusimos en uno de los puntos que se planteara este plan de barrio al que he hecho antes de referencia para poder afrontar los problemas del barrio de manera coherente. Es por esto que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos proponemos acordar lo siguiente. Primero, estudiar y desarrollar para el cortijo de los Córdobas un sistema de gestión adecuado para los viales y caminos públicos a suscribir entre los propietarios de las parcelas afectadas y el Ayuntamiento de Almería. Segundo, suscrito este sistema de gestión, diseñar y aprobar un plan sistemático coordinado e integrado para la mejora, mantenimiento y conservación de todos los viales y caminos públicos del cortijo de los Córdobas. Tercero, acometer con carácter urgente los trámites y gestiones necesarios para incluir la financiación de las actuaciones descritas en el párrafo anterior dentro de los programas de subvenciones y aportaciones que cada año plantea en sus presupuestos la Diputación Provincial de Almería. Cuarto, este plan sistemático debe priorizar las actuaciones que se consideren urgentes e incluir en todo caso la iluminación, el bacheado, el asfaltado y cuantas mejoras puedan afectarle dentro de los límites legales. El plan, en otro sentido, debe contener todas las mejoras posibles en cuanto a la limpieza e higiene general en este paraje y de sus parcelas y las actuaciones procedentes en materia de seguridad ciudadana. Por ahora, eso es todo, señor Garza. Muchas gracias, señor Burgo. Señor Esteban. Sí, muy brevemente, para decir que el Grupo Municipal de Izquierda Unida aprobará, evidentemente, la moción, como viene siendo habitual cualquier moción o cualquier propuesta de mejora de la infraestructura de los barrios y hacer más fácil la vida también de sus ciudadanos, nosotros apoyaremos siempre cualquier iniciativa. Solamente preguntar si las negociaciones de ciudadanos con el Partido Popular para la aprobación del presupuesto, esto está dentro del presupuesto, porque partida específica y, digamos, finalista no vi en el presupuesto. Lo digo porque si hay mucho interés en solucionar el problema de los cortijillos, pues yo creo que hubiera sido bueno que se hubiera destinado una partida finalista para dar cumplimiento a esa moción que viene hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban. Parte del Grupo Socialista, señor Pérez Nava. Gracias, señor alcalde. Nosotros también, lógicamente, lo vamos a apoyar. Son necesidades y son cuestiones que los vecinos nos han planteado, hemos estado con ellos. Recuerdo también uno de los plenos, el de noviembre, en el que aprobábamos un convenio urbanístico con la Juáida y en el que ellos nos abordaban a la salida y nos decían que cuándo tocaba Cortijo Córdoba, que es como yo lo conozco fundamentalmente. Por tanto, son vecinos que necesitan que se despeje de una vez por todas su futuro como zona, zona urbanizable, zona urbana, perdón, y como barrio. Hemos estado con ellos y lo seguimos estando. Y lo que sí vamos a pedir hoy que esto sea una certeza, sea una seguridad y sea una hoja de ruta a seguir y que la moción no se duerma y que no solamente sea un mero gesto y que no volvamos a defraudar a los vecinos y hoy adquiramos aquí un compromiso firme con plazo y con financiación, porque a nosotros ya no nos vale con intenciones, con principios y con buenas palabras. Por lo tanto, le vamos a proponer, no necesita ser una enmienda, yo creo que el señor Burgo lo atenderá, que esto tiene que tener partida económica. Esto tiene que tener partida económica, si no, no se realiza. Por lo tanto, entendemos que en el 2018, y a ser posible en el primer semestre, se aclare cuál es la mejor fórmula. Usted lo decía, si el convenio urbanístico, nosotros apostamos otra. Nosotros creemos que tiene que ser fundamentalmente lo público, una iniciativa pública. El artículo 86 del EOA no lo permite. No sé si con una encomienda de gestión a Almería 21, como ha hecho con la Juáida y como ha hecho con el PERI, y hago un paréntesis, de los tres PERI que tiene el planeamiento Almería del PEGON, el Barrio Alto, la Juáida y Cortijo Córdoba, este es el más complejo de todos, el más complejo. Son 163 parcelas, que afectan a otro tanto número de familias, pero es verdad que también atraviesa una vía pecuaria y también es verdad que aquí las cesiones de los particulares se hacen muy difíciles por el poco espacio acceder en las posibles reparcelaciones en todo el proceso. Por lo tanto, creo que se debía de acordar rápidamente cuál es el mejor sistema. Por eso yo creo que es bueno dejar abierto a que no sea un convenio urbanístico, el convenio es lo que hicimos con la Juáida, pero porque los viales eran mayoritariamente de un mismo promotor. Aquí habría que llegar a una firma individual con los propietarios y entendemos que eso puede hacerlo Almería 21, que puede ser una de sus funciones, con una iniciativa pública y con un acuerdo para realizarlo. E incluso, muy más allá, llegado el momento de los remanentes, intentar incorporar una partida económica para empezar a satisfacer necesidades básicas como el alumbrado y otras cuestiones. Por lo tanto, que no sea una un acuerdo ambivo. Estamos a favor de que esto se realice. Este es un peri que se encargó en el 2002. Como siempre se nos achaca a aquel Gobierno socialista y de Izquierda Unida, como que fuimos muy malos por todo, pues también en lo que hicimos lo sacamos a concurso, se hizo el proyecto. Es verdad que se quedó en un cajón por lo complejo que es. Después el señor Mejino y el señor Rogelio Rodríguez Comendador no avanzaron en él, porque es complejo y porque había peris que estaban por delante incluso. Pero yo creo que es el momento de retomar si aquel estudio nos vale o no. Habrán cambiado propietarios, pero creo que esa fórmula es la idónea siempre encomendándoselo a la iniciativa pública, porque si no va a ser muy difícil que se pueda realizar. Por lo tanto, es nuestro apoyo a que sea una iniciativa que este año se le ponga forma jurídica, se le ponga presupuesto para empezar a mantener, a conservar, a tener en viales, porque son derechos que tienen estos vecinos ya más en una zona urbana, como también califica el pegó. Por lo tanto, esa debe ser la hoja de la ruta y por eso apostaríamos, no porque solamente se quedara en una mera propuesta y que Cortijo Córdoba fuera una realidad el inicio de sus mejoras en el 2018. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Nava. Turno ahora, señor Castellón. Gracias, señor alcalde. Sí, bueno, yo estoy en parte de acuerdo con las intervenciones que se han hecho aquí, sobre todo de acuerdo con la que ha hecho el señor Pérez Nava, porque creo que ha explicado con mucho detalle la problemática de esta zona de la ciudad, del Cortijo Córdoba, para que nos situemos, porque es que no es una cuestión fácil, no es que haya unos vecinos que están en el casco urbano, que tienen unas calles abandonadas, que no se les asfaltan, que no tienen luz. Vamos a situarnos en lo que sucede. Aquí una gran finca que en su día por unos propietarios se parcelaron, una finca no urbana, que es rústica, se parcelaron, se vendieron a, como ha dicho el señor Pérez Nava, casi 160 propietarios y en suelo rústico no urbano esos propietarios edificaron sus casas. Claro, edificaron sus casas y no tienen servicios mínimos, no tienen abastecimiento, no tienen saneamiento, no tienen alumbrado y no tienen unas calles como podemos tener en la zona urbana. Para esto, pues, lógicamente, lo que es una zona fuera de ordenación, lo que se establece una figura jurídica, como es el plan especial de reforma interior, mediante el cual hay que acometer la adecuación a la legalidad urbanística de esas actuaciones que están de hecho, que de facto y de hecho son reales, para que en igualdad de condiciones del resto de almerienses, de los ciudadanos, que cuando compramos un piso o una casa en el casco urbano, en los costes de ese piso y de esa casa ya van incluidos los gastos de urbanización del que ha urbanizado previamente esa zona. O sea, nosotros cuando pagamos una casa estamos pagando abastecimiento, saneamiento, alumbrado, asfaltado, papeleras, bancos, zonas jardinadas, en fin, todo lo que hace la urbanización de la ciudad. Sin embargo, no pasa igual en esta zona. Como ha dicho el señor Pérez Nava, es un peri que tiene especial complejidad. Nosotros, desde hace dos años que estamos al frente del equipo de gobierno, el alcalde me dio la orden de que nos pusiésemos a trabajar con los diferentes peris de la ciudad. De hecho, creo que hemos avanzado mucho camino en varios de ellos. Como de la Juáida, lo voy a dejar para el último. Hemos avanzado con el peri del Barrio Alto. De hecho, están publicadas las expropiaciones en el boletín oficial de la provincia. Están las partidas presupuestarias para acometer las obras de urbanización y, si no pasa nada, está también redactado el proyecto de urbanización, si no pasa nada antes de final de año, se podrán estar licitando las obras de urbanización de ese peri. Algo, en fin, yo creo que es un hito importante porque desde hace varios años no se han hecho obras allí, no se han hecho actuaciones allí y, además, es un peri que viene hablándose en la ciudad de Almería desde hace muchísimo tiempo. Otro peri que hemos avanzado mucho es el peri de San Cristóbal, en el cual, después de unas negociaciones con la Junta de Andalucía, hemos conseguido llegar a un acuerdo y estamos solo a la espera de la firma por parte del viceconsejero de la Junta para que luego lo firme el alcalde y poder licitar las obras de la unidad de de la segunda unidad funcional dentro de ese peri, de la obra de urbanización, con lo cual vamos a invertir un millón cien mil euros y eso va a ser una obra que se va a licitar en los próximos meses, probablemente antes de un mes. Eso va a suponer que vamos a rehabilitar toda la parte baja del cerro de San Cristóbal, que vamos a abrir un nuevo vial que es la calle Pósito y que vamos a dignificar muchísimo para la ciudad una zona con gran valor patrimonial que, sin embargo, hoy no es una zona de la que nos podamos sentir orgullosos. En eso también hemos avanzado. Y, en tercer lugar, hemos avanzado en otro peri que tiene mucha complejidad, como es el peri de la Juáida. Y, además, hemos hecho algo que ha sido un hito y que ha sido un hito porque hemos conseguido hacer un convenio de cesión de los viales del propietario. Había un propietario único que era el dueño de todos los viales y lo que hemos conseguido es hacer un convenio para que los cede al ayuntamiento y el ayuntamiento, lógicamente, los pueda tratar como caminos municipales, nunca como zona urbana consolidada, nunca como calles, con lo cual no se puede meter ni abastecimiento ni saneamiento ni iluminación, pero sí podemos, por lo menos, adecentarlos como caminos municipales, que es lo que jurídicamente lo son. Porque, como decía, los gastos de urbanización tienen que acometerlos los propietarios. En su moción, señor Burgo, digo que estoy de acuerdo, prácticamente he relatado lo que ha dicho el señor Pérez Nava. Sin embargo, en su moción, señor Burgo, ustedes se retrotraen a que hagamos un sistema parecido al de la Juáida, que hagamos un convenio con los propietarios de los caminos. Como ha dicho el señor Pérez Nava, en la Juáida había un propietario. Aquí lo que hay son 126 propietarios de los caminos, con lo cual el convenio no es un convenio. Tendríamos que hacer 126 convenios, todos, independientemente, jurídicamente unos de otros. 126 convenios. Además, creo que hay ciertas actitudes en la moción. Compartimos el espíritu y, por supuesto, estamos trabajando en mejorar las condiciones de vida del Cortijo Córdoba, pero es verdad que su materialización no vamos a engañarlo. Yo creo que con esta moción quizás se pretende decir lo que la realidad luego no se puede hacer. Y, además, ustedes dicen y utilizan como ejemplo el tema del barrio de la Juáida. Dicen que después de años de abandono se ha conseguido llegar a ese convenio. Miren ustedes, nosotros… Yo espero que esta moción no sea una moción no populista, oportunista, como fue la de la Juáida. Sí, señor Cazorla, le voy a explicar por qué. Mire usted, le he dicho que hace dos años yo recibí el encargo del señor alcalde de que fuésemos intentando avanzar en el tema de la Juáida, en el polígono de la Juáida. Y, mire usted, nosotros establecimos negociaciones con el propietario de los viales. Durante seis meses estuvimos negociando con el propietario. Identificamos las doscientas… La finca era una. Era una la finca registral, que era la de los caminos. Pero esa finca… Identificamos todos los linderos, todos los linderos, que eran unos 500 linderos. Esto es lo que hemos hecho en los últimos dos años. Todos los linderos hicimos una relación de las inscripciones registrales y estuvimos con el notario y con el registrador sacando todo el listado de todos los linderos de esa finca, que eran los caminos de la Juáida. Después de eso, redactamos un convenio. Después de eso, llevamos a la gerencia de urbanismo el convenio y se aprobó. Después de eso, el alcalde firmó el convenio con el propietario de los caminos para poder empezar a invertir en el asfalto del camino. Y ustedes, después de que ya estaba todo ese trámite hecho, la última semana trajeron aquí una moción para que arreglásemos los caminos de la Juáida. Mire usted, después de dos años de estar trabajando duramente, yo creo que es oportunista y por eso le digo que creo que esta no debe de ir por el mismo lugar. Yo creo que tiene buena intención. Usted lo que quiere es que invirtamos en el cortijo de Córdoba, pero siempre de acuerdo a la legalidad, porque lo que no va a hacer este concejal es malversar. Y si hoy el ayuntamiento va y se gasta un euro en unos caminos que son privados, es como si mañana vamos y le alicotamos el cuarto de baño a cualquiera de los almerienses que hay en la ciudad. Igual. Con lo cual no podemos hacerlo. No vamos a malversar los fondos públicos. Por tanto, por eso digo que es de difícil cumplimiento la moción, a pesar de que, por supuesto, el espíritu es el que es y es el de tener que seguir avanzando en el desarrollo del PERI. En ese PERI, que tiene, como ha dicho el señor Cazó, en el señor Pérez Nava, una complicación, como es el del linde del Cordero de la Campita, que es una vía pecuaria de 25 metros de ancho de dominio público, de la cual hay que desalojar en torno a 80 construcciones, desalojarlas, digo desalojarlas, echarlas abajo y, por supuesto, no tienen ni derecho a indemnización. Sí, señor Cazó, no. Sí. Y, además, hay un informe, para desarrollar el PERI hay que deslindar el dominio público de una vía pecuaria, que es el Cordero de la Campita. El Cordero de la Campita hay en torno a 80 casas, con sus piscinas incluidas, sus cortejitos y sus casas de perros en la puerta. Y, para poder avanzar en el PERI, por eso ha dicho el señor Pérez Nava, que es muy complicado avanzar en el desarrollo del PERI, lo que hay que hacer es desalojar esas casas, echarlas abajo y restaurar el dominio público sin derecho a indemnización, con lo cual es complicado. Por tanto, ¿qué propongo yo? ¿Qué es lo que creo que vamos a hacer, que es algo sensato? Lo que ha propuesto el señor Pérez Nava, que estoy de acuerdo. Que hagamos una encomienda de gestión Almería 21, que trabajemos en el censo y en las inscripciones de todos los propietarios, que intentemos identificar absolutamente el 100% de todas las fincas registrales y que podamos avanzar en el PERI. Y que si hay alguna posibilidad de que se pueda invertir dinero público sin que nos lleven a un juzgado, que lo hagamos. Pero que no podemos pedir una subvención a la Diputación Provincial para que se invierta allí, porque no tenemos la titularidad de los terrenos y que no podemos invertir presupuesto municipal. Por eso tampoco estoy de acuerdo en lo que hay en esa afirmación que es lo que ha dicho el señor Pérez Nava, en que esta moción va sin presupuesto y que debería llevar presupuesto. Yo no estoy de acuerdo con eso, con lo que ha dicho. Esta moción no puede llevar presupuesto porque ahora mismo, hoy, no se puede invertir ni un solo euro de dinero público en esos caminos a riesgo de que nos lleven a declarar a un juzgado, cosa que no estamos aquí para eso. Por tanto, vamos a trabajar en esa encomienda de gestión Almería 21. Vamos a, incluso si hace falta, montar una mesa de trabajo entre todos los grupos municipales, igual que se hizo con el Barrio Alto, porque además creo que se tomaron decisiones muy acertadas, algunas de ellas a propuesta de la oposición, que nosotros vimos muy acertadas. Igual podemos hacer aquí. Y seguir trabajando e incluso pedir un informe jurídico para que, donde sea posible mejorar las condiciones de vida de estos vecinos, hacerlo. Pero siempre y cuando estén nuestra seguridad jurídica, también se van guardadas, a pesar de que, bueno, lógicamente, estamos de acuerdo en que hay que mejorar las condiciones de vida de esos vecinos, que son vecinos de Almería, aunque su situación urbanística no es regular y, por tanto, merece un caso y un trabajo especial. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Castellón, por concluir el debate, señor Burgos. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, me dirijo a usted, señor Castellón, porque ha estado vendiendo las virtudes de lo que ustedes han hecho en otros barrios. Pues creo que este también se lo puede merecer y que apliquen también su conocimiento y sus bondades, pues a hacer evidentes sus cualidades dentro de este barrio. Quiero decirle algunas cosas. He hecho un matiz, además, al principio de la intervención, diciendo y sustituyendo el modelo de convenio urbanístico de gestión, y ha sido apuntado y le he reiterado en varias ocasiones, por el sistema de gestión más adecuado. Estoy de acuerdo con ustedes y con el señor Pérez Nava en que sería bueno esa encomienda de gestión. Por otro lado, dice usted también que usted no quiere verse en un proceso judicial. También pone en el apartado cuarto de la moción que presentamos, le subrayo uno de los párrafos, dentro de los límites legales. Obviamente no vamos a hacer o vamos a pretender que desde… vamos a estar irresponsables desde el grupo, que pretendamos que se haga algo dentro de un barrio que sea ilegal. Lo que sí me ha dejado un poco preocupado, nos ha dejado preocupado un poco al grupo, es que ha puesto usted tantas pegas, pues que no sé si le podemos decir ya a los vecinos de los cortijos Los Córdobas, pues que abandonen su actitud y que esto es lo que hay. Esa es la sensación que a mí me ha dado. Yo creo que es mucho más proactivo y positivo decir que vamos a trabajar en el desarrollo y en la mejora de las condiciones de los habitantes del barrio y seguir trabajando con lo mismo que se han hecho en otros barrios, pues en este también. En cuanto a la cesión de los viales, es cierto que es complejo porque se han hecho muchas parcelaciones y hay muchos propietarios, pero también menos cierto cuando hemos hablado nosotros con los propietarios, no hemos personado allí, que en la totalidad, según nos manifiestan, están dispuestos a efectuar esa cesión de los terrenos que así correspondan. No obstante, bueno, hechas las salvedades que he manifestado. Por supuesto, sí quería hacer hincapié que donde pone convenio urbanístico de gestión, y así se le indico, señor secretario, se sustituya por el sistema de gestión más adecuado, con objeto de no generar una controversia y que, por el hecho de poner en la moción este convierno urbanístico de gestión, pueda verse no favorecida la moción en este caso. Hecha esa salvedad, pues agradecer a todos los grupos el apoyo que va a tener, y también manifestar, que no quería dejarlo en el interno al señor Pérez Navas, que dentro de nuestros acuerdos presupuestarios, efectivamente, está ese plan o ese diseño de un plan de barrio… Vaya concluyendo, señor Burgos. Gracias, señor Cárdenas II. Y que, por supuesto, tiene partida presupuestaria. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, vamos a votar la moción. ¿Votó a favor? A favor, unanimidad. Punto número 10. Moción institucional de apoyo a la declaración de interés turístico de Andalucía de la etapa de Almería y sus rutas. Lea la moción, por favor, señor secretario. La moción dice así. Almería es una ciudad de… Perdón, el excelentísimo Ayuntamiento de Almería, en aras de convertir a la ciudad en un referente de destino gastronómico que represente los valores tradicionales y propios a Andalucía, expone lo siguiente. Almería es una ciudad de reconocida historia en el ámbito gastronómico por sus materias primas, así como por la calidad de su oferta culinaria. Dentro de esta riqueza culinaria destaca especialmente la etapa, un símbolo de la gastronomía andaluza que encuentra en Almería uno de los primeros lugares en impulsarla como la tradición que supone en la actualidad. En este sentido, las rutas de etapa suponen una exposición de los valores tradicionales, culturales y gastronómicos que le son únicos a Andalucía y que diferencian su cultura gastronómica de otros lugares. La importancia de la gastronomía en Almería y su peso a nivel andaluz se ve reflejado también en la postulación para la presentación de la capitalidad gastronómica 2019, así como el reconocimiento de su potencial como elemento clave para la atracción de turismo y su desarrollo de forma sostenible en el plan turístico de grandes ciudades de Almería.